Más tardan en detener a pescadores furtivos que en ser liberados, señala la delegada federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué es lo que está faltando? Si hay voluntad de las autoridades, en este caso responsables por consignar o por integrar un expediente, ¿qué es lo que está faltando en eso? No, le corresponde a la federación, le corresponde a la federación, sería la PGR. La persona que presenta, digamos, al indiciado, no presenta los elementos suficientes, entonces la PGR no puede consignar nada más porque sí, como quien dice, ¿no? Entonces tendríamos que ver con la PGR cuáles son los elementos, o sea, bueno, eso es lo que están viendo por parte de Profepa, cuáles son los elementos que le hacen falta o que han hecho falta en estos casos para poder verdaderamente consignar a las personas. Reveló que en 2010 se logró la detención de cinco pescadores furtivos, no obstante, todos fueron liberados por falta de elementos. No tengo el dato de este año, el año pasado me parece que hubo cinco detenidos, pero este año no tengo todavía la información. Prácticamente todos fueron liberados por falta de elementos. Señaló que en otros casos, la persona que presenta la denuncia no le da el seguimiento oportuno y pues orilla a las autoridades a dejarlos libres. Para Notivisión, Claudia Martín.